No quiero, no quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi bar. Si yo te hubiera dicho no te vayas, te viste que esperaba él por venir. Si yo te hubiera dicho no, no me dejé, mi propio corazón me iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquilo caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba él por venir. Si yo te hubiera dicho no, no me dejé, mi propio corazón me iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquilo caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me caminé hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba él por venir. Si yo te hubiera dicho no, no me dejé, mi propio corazón, mi propio corazón se iba a reír. No, 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 no! No, 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 no! Si yo te hubiera dicho no te vayas, me alegra. En mi amor apasionado anda todo alborotado por volver. Hoy camino a la locura donde todo me tortura, sé querer. Los dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tu tenía mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Y llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. 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 A tus brazos otra vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.